Iba a decir a la tercera para la vencida, pero es la cuarta. Venga, tú primero. ¿Me das la pista y las paso las dos? Vale, te doy la pista. Es tu primera acción. Y voy a intentar pasarlas las dos. Muy bien. ¿Con qué era? Con observación. Ojitos. Igual no es buena idea. ¿Prefieres concentrarte en vez de que te dé la pista? Sí. Toma. Me voy a concentrar y marcho para aquel barrio. No, no. Pero pasa la pista antes de irte. ¿Para qué? ¿Para ti? No. No, no voy a pasar pistas hasta que no tenga más. No voy a tener tres éxitos encima para pasar una pista. Así que marcho para aquí a ver si consigo esta. Vale. Uno y dos. Muy bien. Pues yo voy a ir quitando estas cosas. Mientras no haya monstruos. Pero igual puedes ir para aquí y intentar conseguir la pista. Gasto un pavo para llegar. Trae un pavo. Pues ala. Encuentrines. Y se ignota. Verde. No. Sí. Sí. No es pista. Qué raro. Y dice... Unos sectarios han dejado varios... Perdón. Antes había fase de monstruos que no lo hemos dicho. Ah, sí. No hemos dicho. Pero no hay. Pues no hay. Vale. Unos sectarios han dejado varios componentes rituales entre las piedras grabadas con runas. Ganas una ficha de restos. Otra más. ¿Para que las quieras? Aprovechas para tratar de interpretar las runas. Prueba de saber. Bueno. Cuatro libracos. Ahí tenemos una posibilidad. Bien. Descifras los secretos de un ritual que mejorará tus facultades. Te concentras en dos habilidades a tu elección. Justo ahora. Dame. Dame. Saber y negociación, por ejemplo. Pero tu límite es dos. Ya. Solo voy a coger una. Porque la de observación la necesito para pasar las pistas. Dame fuerza. ¿Fuerza? ¿Tú vas a pegarle a monstruos? No. Pues entonces. Bueno, venga, voluntad. O saber. ¿Saber? ¿Saber tienes cuatro? Sí, pero sí tengo cinco. Vale. Pues léeme aquí el Arkham Advertiser. Esto que era. Para abajo. En el barrio norte. Arkham Advertiser. No es pista. Cachis. El editor Doyle Jeff Lewis te pasa un soplo reciente y te pide que lo investigues. Aparece una pista. ¿Dónde? ¿Ahí? Se supone. No. Aparecerá una pista en el barrio fluvial. Barrio fluvial. Ya tenemos pistas por todo el tablero. Menos en dónde. Eso sí que hemos tenido un poco de suerte. De momento. A ver, ¿por dónde iba? Porque aparece una pista. Luego elige entre hacer una prueba de manitas para pedirle un anticipo o gastar una ficha de restos para mostrarle el tipo de riesgos a los que te enfrentas. Gasto la ficha. Aquí está. Doy la C de arregla añadientes. Ganas tres pavos. Tres pavos. Vale. Ya tenemos dinero. Ya tenemos de todo. Menos pistas. Menos nada. Tú tienes una, yo tengo otra. Con tres deberíamos... No pasaría nada. Deberíamos poder... ¿Cómo se dice? Avanzar. Avanzar. Sí. Monstruos. Bueno, nosotros ya hemos dicho que no hay. Mitos. Que creo que ya solo quedan dos. Monstruo. Perro de tíndalos alfa. Aparece donde haya más perdición. Un perrito coquito. Aquí. ¿No? Sí. Sí. Ahí que te queda bien. Vale. Y pista. Aparece una pista en el distrito comercial. Toma. Mira dónde estás. Ya tienes dos ahí. Reponemos todo esto. Y saldrá la carta. Y la perderé. Y... Titular. Odio estas cartas. A la caza de carteristas. Nueva ola de delitos callejeros. La policía no tiene ninguna pista. Se sospecha de la mafia irlandesa que está implicada. Por AP Jessup. Redactor. Arkham, Massachusetts. ¿Sufres dos puntos de daño? Así porque sí. A menos que descartes un objeto. Pues nada. Sufro dos puntos de daño. No descarto ningún objeto. ¿No quieres descartar nada? No, porque el que tengo es de horror. La metralleta y el coche los necesito. Sí. Y como tengo ocho de vida. Y perdición. En la tienda de curiosidades. Que es en el barrio norte. Aquí a mi ladito. Guay. Pues nada. Este ha sido el tercer turno. Yo voy bien. El cuarto. No sé qué turno ya. Voy bien. Bueno, por fin un monstruo decente. Un perro de tíndalos. No es lo más sencillo del mundo, pero al menos espero que me dé algo. A ver si puedo ir a por él. Bueno, yo no sé si decir si vamos bien, si vamos mal. Yo voy fatal. Bueno, oye, tenemos pistas, no tenemos muchos problemas. En fin. ¿Qué hacemos? Nada, yo voy a intentar quitar esa perdición de ahí. ¿Y por qué no pasas una pista? Yo es que pasaría una pista ya. Sí, pero con la segunda acción. O intento pasarla dos veces. ¿Cuántas veces has tirado? ¿Quieres venir y me das la tuya? ¿O voy para ahí y me das la tuya e intento pasar las dos? Voy. No, es que yo tengo que pegarle al monstruo, si no te va a comer. Pues vale, pues voy. Total, solo voy a poder conseguir una de las pistas. Ahí tengo más posibilidades, pero bueno. Vale. Uno, dos y tres. Líneros tengo de sobra. Ah, no, pero si me muevo y cojo... Claro, no puedes pasarlas. No puedo pasarlas. Venga, intento pasar una sola y ya está. Vale. Recupera tu dinero. Un pavo. Tres dados. Tres dados. Porque estoy concentrada. Así lo intento dos veces y igual una pasa. No, no puedes intentarlo dos veces, que no se puede hacer la misma acción dos veces. Necesito la pata de conejo. Pues mala suerte. Pues intenta quitar la perdición o coge un pavo, tú verás. ¡Exitazo! Ahora. Puedes quitar tres predicciones. Vale. Y yo que estoy aquí voy a ir a por el monstruo. Uno, dos, tres. Tengo que gastar un pavo. Plum, plum, plum. Toma. El monstruo se enfrenta a mí. El perro de tíndalos este. Uf, este es duro. Qué coquete. Tiene uno de vida adicional por cada investigador. O sea que tiene cuatro de vida. Voy a darle con el coche. ¡Pum! Te cargas el coche. Bueno, pues eso está. Dos para el coche. Dos para tí. Vale. Y mi segunda acción... No, mi segunda acción nada. Sí, mi segunda acción es pegarle. Tiro ocho dados menos dos del monstruo. O sea, seis. Seis dados. Y le faltan dos de vida. Bien. Muerto. Me da una ficha de restos. Ya ando tú todos y eso. Como siempre. Y nada más. Ah, y al matar a un monstruo puedo concentrarme. No me vale de nada. O recuperar un punto de cordura. De momento estoy bien. Mi coche ya empieza a echar humo por el motor. Vale, fase de monstruos. No hay. No quedan. Así que mitos. No, perdón. Encuentros. Distrito comercial. Estás en pista. Y estás en Isla Ignota. ¿Qué dice? Que apostamos. Ves a siete individuos con túnicas dispuestos en círculo alrededor de una hoguera. El caos nos guía y el caos nos lleva. Recitan una y otra vez. Ganas una pista de tu barrio. Ya. Menos mal. Ya tienes dos. Haces lo posible por guardar silencio mientras observas el ritual. Prueba de voluntad. Tres voluntades. Voy a coger estos. A ver si funcionan bien. Superas la prueba. Por tanto, se dejan algo olvidado cuando se marchan. Ganas un objeto extraordinario. Y esto se descarta. No hay nada que me guste. Pues cógete el mazo si quieres. Lo de revelar pistas. Vale. Sí, sí, sí. Levanta otra. Esta es buena porque tengo más dos ojitos revelando pistas. Perfecto. Y... Igual así pasó alguna... Encuentra la plaza de la independencia para mí. Espera, que estoy celebrando. Celebra, celebra. Estoy celebrando mi éxito. Vale, vale. Plaza de la independencia. Un grupo de gitanos, tras sumantes, se ha instalado temporalmente en la plaza. Viven ahí. Acampados. Algunos bailan y cantan. Otros se dedican a vender joyas y demás avalorios. Puedes comprar un objeto extraordinario del catálogo. A mitad de precio. Redondeando hacia arriba. Bueno. Pues... Extraordinario. Este no está mal para quitar perdición. No. Me lo voy a comprar. Espera un momento. Tienes este también. ¿Qué hace? Más tres libritos cuando estés realizando una acción de salvaguarda. Más tres. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta cinco pavos. Vale, un pavo más. Cuesta tres. Toma. Tienes dinero de sobra. Sí, sí. Tengo dinero de sobra. Y cogete. Pongo otro por ahí. Qué bien. Muy bien. Ya voy, ya voy, ya voy. Y ahora... Estoy, estoy, estoy. Maitos. Estoy, estoy. ¡Ay, la pata de conejo! ¡La necesito! Maitos. Ya voy. No me gustan los periódicos. Vacío. A ver si me sale... ¿Una pista? No hay sectarios. Retribución. Sectarios. Siempre digo perdición cuando sale la retribución. Retribución. Estallido de portal. Segunda vez que me sale el estallido. En el distrito comercial. No pasa nada porque no hay portal todavía. Perdición, perdición, perdición. Y barajamos todas. Vale. Pues nada. A ver qué pasa ahora. Bueno. Ahora ya vamos remontando, ¿eh? Ahora, esto ya es otra cosa. Ahora sí que igual podemos avanzar. Tarde, sí. Pero igual podemos avanzar. Todavía no está todo decidido. Uf, pobre coche. Está al límite, al límite. Pero bueno. De momento ha servido bien. A ver porque aún queda mucho por delante. Bueno, pues venga, intenta pasar pistas, anda. Allí voy. Voy a concentrarme. Literalmente. Ya, ya, ya. En la vida real. Voy a ir con cinco dados. Venga. Porque tengo dos y tres cinco. Con dos exitines. No lo digas que me lo gafas. Tres. Bueno, vale. Entonces ponemos dos pistas sobre la hoja de escenario. Una, una más. Y avanzamos. Vamos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? No lo sé. Quita perdición. Sí, voy a quitar. No, voy a quitar perdición. Voy a hacer cinco. Voy a quitar la perdición de donde estoy. Miradme. Ahí todo el día. ¿Eh? ¿Quitas cinco con perdición? Haciendo el tonto. Sí, tengo saber. Cuatro y cinco. Vale, vale. ¿Quitas? Bueno, solo una. Vale. Y yo voy a quitar perdición aquí o voy para aquí a quitar la del portal. ¿Qué hago? Es que si no salen ahí pistas. Pero deberías quedarte a ver si consigues alguna pista. Aquí no hay pistas. Tendría que ir para aquí o ir para abajo. Ya. Voy para abajo. Es tontería. Gasto un pavo. Vale. Y puedo hacer una acción de salvaguarda. Con lo cual tengo tres dados más. Además de los dos. Cinco dados. Mira qué bien. Uy. Uy. Vale. Listo. Monstruos. Cierto. Por primera vez. Monstruos no tenemos. Encuentros. Encuentros. Comercial. Comercial. Toma. Pistaca. Según las indicaciones de aquel libro, hay que tocar las piedras del círculo en un orden concreto. Prueba de saber. ¿Ah, sí? Qué suertecita, ¿no? Eso después de tirar. Ya. Toma. Toma. El hombre de la túnica siente con la cabeza y te entrega un obsequio. Ganas un objeto extraordinario y una pista de tu barrio. Mi patita de conejo. ¿Habéis visto cómo la patita de conejo era mía? Porque la necesito. Más. Ya voy. Tú estás en el barrio fluvial. Sí. En la cueva negra. En la cueva negra. Es de pistita. La luz del sol te ciega cuando sales al exterior, donde un grupo de colonos vestidos con indumentarias del siglo XVII están jugando con una bruja. ¿Eh? Entera y viva. A una bruja. Están jugando a una bruja. Están jugando a una bruja. Ganas una pista de tu barrio. Vale. Escuchas atentamente a la bruja. Saber. Saber 2. Fallo. Había algo que no me cuadraba. Si fallas la prueba, vuelves a adentrarte en la cueva. No pasa nada. ¿Ah? O sea que el otro era bueno. Sí. Pero no te lo voy a contar. No, no, no. Pues a la mitos. Ya voy. Estaban jugando con una bruja. Al corro la patata. Ay, periodiquín. Mago hace desaparecer conejo y luego a sí mismo. Manfred el Magnífico en busca y captura. También han desaparecido siete palomas blancas. La policía registrará todas las chisteras por Amelia Baxter. United Press, Boston, Massachusetts. Te separas de todos los monstruos y te mueves al espacio inestable. ¿Cuál es? Los muelles. ¿Dónde están? A mi lado. ¿No? No. Debería estar en el barrio fluvial. Ya, pues no. ¿Dónde están? Mira a ver. Cierto. En el distrito comercial. Ah, te mueves aquí. Pues sí que fui lejos. Oye, no está mal. Allí fui. ¿Y la otra? Bueno, por lo menos me he movido. ¿De dónde estaba? Blanco. Como siempre. Yo nunca saco fichas en blanco. ¿Te das cuenta? Las saco yo. Pista. Aparece una pista en el barrio fluvial donde estoy. Toma. Qué suertetita. A ver, que parece que siempre lo estoy haciendo a propósito. Y monstruo. Bien, bien. Que vengan monstruos. Son buenos. ¿Por qué quieres monstruos? Me dan cosas. Me hacen romper el coche. Oh, unos extraños con túnica. Aparecen en el espacio inestable que solo los muelles. Ahí tiene el monstruo. Ahora voy. No te preocupes. Me ha caído un monstruo encima. Ahora voy. Perfecto. Lo que me faltaba. Que venga un monstruo y me coma. Y ya acabose. Tengo pistas que no quería. De verdad. Yo no estaba aquí para coger pistas. ¿Para qué las quiero? No me valen de nada. Ahora tenemos que gastar acciones intercambiándolas. Esto no está yendo bien. ¿Me dejas empezar? Por favor. Te quito así. ¡Quítame, quítame, quítame, quítame! Uno, dos, tres. Yo no puedo gastar pasta para moverme. Porque todo el día estás... Vale. Y ahora voy a hacer una acción de combate. Lo primero que puedo hacer es enfrentarme a un monstruo. Aunque esté enfrentado a ti, me lo quedo yo. Y no, no voy a atropellarlo. No voy a romper mi coche. Que tengo que ir a pasar a la ITV. Es que me puede... Ya, pero ¿me puedes atropellar a mí? ¿Te vas a atropellar? No. No puedo. Y voy a pegarle entonces que son... Hemos dicho que... Me vi morir, ¿eh? Veías las luces del coche, ¿no? Que se acercaban. Muertísimo. Y dije lo que me faltaba. Ya está. Con mi primera acción te cojo las pistas. Lo imaginaba. Gracias. Y con mi siguiente acción que tiro cinco daditos... A ver cuántas pistas. Paso. Espera, qué estima. Sí, podía haber salido, ¿eh? ¡Una! Por favor, por favor, repite algo. Otra vez, de verdad. Otra vez. Vale, estos dados están rotos. Les pasa algo. De no ser porque siempre me pasa lo mismo, pensaría que me ha trucado los dados y los ha puesto en plan feo. Bueno, a él le salen las tiradas. Voy a repetir. Voy a usar la pata de conejo. Léela. ¿Qué dice? Una vez por ronda puedes volver a tirar un dado cuando estés resolviendo una prueba. ¿Un dado? Yo tiraría dos. Gastaría la de saber. Sí. Venga, vale. Si te salgan acciones. Sí, pero con una que pase ya pasamos. Bueno, a ver una. Toma. Bueno, pues antes de todo lo malo, vamos a... Ya hay tres pistas en la ficha de primigenio. Dice, cuando haya al menos tres fichas de pistas sobre la hoja de escenario, al menos podía haber más, pero alguien no hace que haya más. Añade algo, dice la carta cuatro y no retiramos la tres. La carta cuatro viene diciendo cuatro. Algunos de los misterios ya se han esclarecido. Sí, tres pistas. Las notas escritas con vuestra letra, la sensación de familiaridad, todo ello se debe a que la línea temporal se ha dislocado, como los hombros y las rodillas. Ahora mismo no existen garantías de que el efecto suceda a la causa, pero tenéis claro que este fenómeno es la consecuencia de un ritual arcano perpetrado por la secta cuyo rastro habéis estado siguiendo por la ciudad. Tenéis que encontrar el lugar donde se ha llevado a cabo el ritual, así como el epicentro de las perturbaciones temporales si queréis albergar la más mínima esperanza de restablecer la normalidad. Pa' qué. Armados con este nuevo conocimiento, regresáis a las calles de la ciudad y tratáis de hacer caso omiso cuando las flores se encierran en sus capullos y las gotas de lluvia ascienden hacia las nubes. Coge cinco indicadores. Uno azul, lo voy poniendo por ahí, uno rojo, uno rojo y tres blancos. Vamos a usar indicadores, que se vean. Y mézclalos boca abajo. Coloca uno boca abajo en las siguientes localizaciones. Están Arkham Advertiser, la Cueva Negra, la Plaza de la Independencia, la Isla Hignota y el restaurante de Belma, que tiene que ser uno de esos. Luego dale la vuelta a esta carta. Ritual profano. Ignoráis el propósito exacto del ritual de la secta, pero es evidente que está relacionado con los desajustes temporales que se producen por toda Arkham. Si queréis averiguar más, tendréis que localizar el sitio donde se ha celebrado el ritual. Acción. Es decir, a partir de ahora tenemos una posibilidad más en el turno, que es esta. Muestra un indicador que esté en tu localización. Estos que hemos colocado. Y cuenta como acción. Y cuenta como acción. Y resuelve el efecto que se corresponda con su color. Si el indicador mostrado es blanco, no has encontrado nada de interés. Descarta el indicador. Ajá. Cuando se muestre el indicador azul, añade al códice la carta 6. No quites esta carta del códice. Cuando se muestre el indicador rojo, si la barrera ha sido destruida, añade al códice la carta 7 boca abajo. No sabemos qué es la barrera. A eso te iba a preguntar. En caso contrario, añade esa carta al códice boca arriba. No quites esta carta. Si ya se han mostrado los indicadores azul y rojo, quita todos los demás indicadores del tablero y devuelve esta carta al archivo. Uyuyuy. A buscar sitios. Vale. Tus acciones estaban las dos. Sí, pero yo ahora quería hacer una acción nueva. Me voy a hacer sectario. Es más fácil, sí. No tenemos monstruos. Me voy con los malos. Mitos. No, yo ahora soy de los malos. No contéis conmigo. Ya, eras de los malos. Todas esas tiradas no podían ser. Pista. Pista. Aparece una pista en el distrito comercial. Qué guay. No voy a salir de ahí en la vida. Estoy en el centro comercial. No, necesitamos encontrar los sitios. Seguro que se necesitan pistas. Y yo tengo dos aquí para pasar. Que no paso. Y yo... Ah, no, yo no. Me las han robado. Y monstruito. Monstruo Keco. Un sumo sacerdote. Aparece donde haya más perdición. Aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Tengo. Y solo quedan dos, así que ya las saco juntas. Dos de perdición. Anda, que tú también. Que es en la Plaza de la Independencia y el Club Tic Tac. Tic Tac. Plaza de la Independencia. Tres. Anomalía. No las tengo yo tampoco. Yo no tengo nada. Y tienes las fichas ahí. Ah, sí. Y el Club Tic Tac contigo. Bueno, allí. Tic Tac. Y devolvemos todas estas a la bolsa. Se pone interesante. Y esta es nuestro trocito de partida. ¿Trocito? ¿Por qué trocito? Pues trocito porque me parece un peñazo las cuatro horas de partida. Sí, es cierto. Además, estamos revelando algún secreto de la primera partida que no deberíamos. Ya de más. Ya hemos desvelado de más. Bueno, poco. Hemos desvelado al principio. Sabéis cómo empezar. Eso no tiene nada. Y hemos desvelado a qué pasa tras la primera resolución. Tras la primera resolución. Ya me parece mucho desvelar. Sí. Hemos parado aquí además porque esta resolución es inmediata. Quiero decir, aquí no hay decisión. No. Es inmediata, pero luego sí que hay decisión. Según que revelemos qué lugares. Yo creo que es mucho desvelar y tampoco aporta nada. Ya hemos visto cómo funciona el juego. Eso es. Y ya hemos visto cómo va el turno. Ya hemos visto cómo... Si os queda alguna duda, si hemos hecho algo mal, por favor... Nos comentáis. Comentadlo. Pues nada. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.